Kim Tae-jung, también conocido como VDBTS, demuestra que su elegante apariencia de aeropuerto siempre es un éxito. El 30 de noviembre, Tae-jung completó su agenda en el extranjero en Londres, Inglaterra, y regresó a Corea del Sur a través del Aeropuerto Internacional de Incheon. Los rumores sugieren que viajó al extranjero para filmar. La máscara que cubría su rostro llamó más la atención sobre sus expresivos ojos, que saludaron con entusiasmo a la gran multitud de entusiastas fanáticos y reporteros que habían estado esperando durante horas. Luciendo su corte de pelo recientemente recortado, Tae-jung vestía una chaqueta de motociclista sobre una sudadera de lana marrón caramelo, combinada con jeans azules. Sus grandes auriculares blancos y su mochila completad. Mientras continúa la cuenta regresiva para el alistamiento militar obligatorio de Tae-jung el 11 de diciembre, los fanáticos anticipan ansiosamente cómo pasará los días que le quedan de libertad. Faltando menos de dos semanas para que comience su servicio, los seguidores esperan que Tae-jung pueda apreciar momentos preciosos con sus queridos amigos y familiares. ¡Gracias!